El tanque Estamos ubicados al ingreso a San Gregorio, un lugar que ha sido ícono de estos 20 años, que es el tanque, pero que además tiene la particularidad de que si nos paramos en el centro de la calle, en este lugar, podemos apreciar la geografía completa de nuestro pueblo, ya que por cada calle que miremos vamos a encontrar agua al final de ella. Nosotros decimos con un poco de alegría, porque no es tan así, porque hay terrenos no fraccionados, pero por cada calle que caminamos vamos a llegar al agua. Estamos recorriendo la calle General Artigas, donde se encuentra la mayoría de los murales. San Gregorio tiene la característica que los murales no están en un lugar solo, sino que están desparramados en el pueblo. Pero acá nos vamos a encontrar con unos cuantos murales. Vamos a encontrar con el primer mural, Toño. Bueno, ya tuvimos y está a nuestra espalda una de las obras más importantes, que es el tanque, ¿no? Ustedes lo están viendo. Pero además tenemos a una cuadra de ahí, aún en la esquina, uno de los murales clásicos también de San Gregorio, que es otra de las obras de Cleber Lara, que es una casa donde se utilizó la perspectiva como forma de meterse con la arquitectura y hacerla prácticamente desaparecer. Es realmente unismo. Pero vamos a estar pasando cada 20 o 30 metros por algún mural diferente. Mi corazón lleva adentro tu madera más querida y tu raíz y en mis pasos un camino que siempre quiere volver. Ayer en mi memoria San Gregorio se hace hoy tu nombre mi sonido de niñez. Como veíamos, caminamos apenas una cuadra y nos encontramos con gran cantidad. Y seguimos, y a unos 50 o 60 metros nos encontramos con la iglesia, la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, de nuestra ciudad. Que tiene la particularidad, y yo no digo que sea único en el país, pero si no lo es, anda muy cerca, de ser una iglesia que no tiene plaza. O San Gregorio es un pueblo que tiene plaza sin iglesia. Algo de eso se da. Es una particularidad. Después tiene un campanario que es muy chico para el desmesurado tamaño de las campanas. Y por esa razón, ninguna de las dos suena porque están rotas por un problema físico del tamaño del campanario. Como fue una iglesia construida por los mazones, tiene la particularidad de que para acceder tenés que acceder a un patio interior. Eso quiere decir, o qué quería decir, mejor dicho, simbólicamente, que la población, el pueblo, no tiene tan fácil acceso a la religión. Era simplemente un tema de la masonería de la época. Hoy en día ha sido reformada, tiene una nueva nave, mucho más moderna, pero nos queda el recuerdo de ese edificio que si bien es cierto no tiene tanta historia, igual es una construcción de época. Estamos llegando a una de las esquinas céntricas de San Gregorio, pero que tiene alguna particularidad y para nosotros tiene un afecto muy, pero muy importante. Porque saliendo de la calle principal, apenas doblando a la izquierda, la primera pared cuenta con un mural del Tore Invernisi, hecho en 1993. Un mural que se encuentra, claro, está por el paso del tiempo un tanto deteriorado. Y que ya hace tres o cuatro años que estamos tratando de recomponerlo. Estamos llegando a una zona donde se concentran una cantidad de obras y es a la Plaza Constitución. Pero a nuestras espaldas estamos dejando un mural de Ángel Juárez, un artista hoy radicado en Fray Ventos que se llama La Lucha por el Último Pez. Es una visión de cómo la humanidad se va autodestruyendo. Y a su vez, pasamos esos y 20 metros más adelante nos encontramos con el Gardel. Los artistas pretendieron reivindicar la tacuarembolicidad de Gardel. Es decir, este personaje uruguayo, tacuarembuense, el uruguayo universalmente más conocido. Y es nuestro, es de Tacuarembó. Por eso, los artistas han pintado media cara en cada uno de los extremos del mural para que de esa manera, con medio gacho y media sonrisa, cualquiera lo identifica. Y después hay una serie de elementos como la estancia Santa Blanca, donde nació, como el cementerio del Indio, como el retrato de la madre, el documento que apareció en las ropas de Gardel en el accidente, donde dice claramente que es uruguayo nacido en Tacuarembú. Eso es lo que se pretende con este mural. Y se ha logrado, sin dudas. Inspirarme, me inspiro en lo que me pide una persona y después yo voy agregándole. En realidad es muy complicado. Para mí es muy complicado contarlo porque en realidad yo, cuando hago las obras, las hago así en una. Agarro, como si hiciera, agarro una madera, una piedra. Nunca la hago a las piezas por encargue ni nada, sino lo que se me presenta. O miro una madera, o una piedra, o lo que sea. Entonces esto fue acá que el hombre quería estos negros candomberos así. Y lo demás yo le dije, digo, hacemos un trato. Yo me dejaba hacer un par de murales más. Y bueno, y ahí fue. Esto es una piedra que tiene, no sé cómo explicarte, dentro de estas piedras se encuentran fósiles, caracoles. Y dicen que no hubo volcán ni nada acá, pero para mí que esto es cerámica cocida. Entonces, ¿qué pasa? Yo agarro pedazos de fierro y eso, y hago las herramientas, y con eso es que yo logro romper la piedra. Y bueno, ahí tenés. Esto es una pareja. Las maderas esas también, estas maderas son sacadas de abajo del agua, que hace más o menos unos 50 años que hicieron la represa por ahí. Y bueno, están casi vueltas piedras, simplemente ellas son... Y bueno, y esa otra... En realidad trabajo todas las clases de madera que haiga, del curupá y del lapacho, hasta la madera más dura que ha habido, no se me ha resistido a las herramientas. También, las herramientas las hago yo, ¿no? Bueno, nos encontramos en Plaza Constitución, una plaza muy particular, una plaza con un diseño de plaza de armas. Es decir, sin un centro, sin una fuente central ni nada, sino una gran esplanada. Y en ella encontramos algunas particularidades, como por ejemplo puede ser un cuadrante solar, hecho hace ya más de 30 años por César Peirallo Carvajal. Todo un personaje uruguayo, él, que nos dejó ese regalo. Pero en esta plaza, también existe un busto Aparicio Sarabia, cosa que no es común en el resto del país. Y como centro de la plaza en este momento, podemos decir que tenemos una escultura que para nosotros tiene un significado muy, pero muy particular, porque es realizada por Julio Uruguay Alpuy, un artista contemporáneo, discípulo de Torres García, y además nativo de San Gregorio de Polanco. Constructivista él, por cierto, tal cual como es su obra, pero que para nosotros es de tremenda importancia, porque es la única obra de gran porte de este artista que existe en un espacio abierto en el país. Aquí estamos llegando ya al final de la calle General Artigas, estamos contra el río, donde nos vamos a encontrar con una escultura de madera que tiene la particularidad de ser hecha con madera nuestra, donde Toño sigue con la explicación de la escultura. Bueno, esta escultura se hizo en el 2011 por parte de un español, Ignacio Díaz de Rábago, un artista muy reconocido a nivel europeo, que maneja el quiebre de la línea para formar volúmenes. Entonces, la obra por eso se llama Ángulos Apilados. Son ángulos de madera, como bien lo decía Liliana, que están puestos en diferentes posiciones, entrelazados entre sí, y que nos permiten, a través de los espacios que van quedando, jugar con el entorno. La obra juega con el entorno, y en este caso con el agua, con el horizonte, con el cielo. Y si la vemos desde abajo, si la vemos desde el río, juega en alguna medida con la forestación y el paisaje de San Gregorio. Estamos llegando al final de este muy breve recorrido que hemos hecho por los murales de San Gregorio y por las obras de arte en general. Como ustedes habrán podido apreciar, muchas esculturas también se integran a todo esto. Y bueno, van a quedar con la posibilidad de que Liliana Clarillet les siga contando a ustedes todo lo que es la parte paisajística, todo lo que es lo que ofrece San Gregorio fuera de los murales, en sí, la naturaleza, las posibilidades que ustedes tienen de venir a pescar, yo que sé, cuántas cosas por hacer acá. Así que los invitamos de corazón, desde San Gregorio, a que nos vengan a conocer. Bueno, hemos llegado a la playa donde ustedes podrán ver que tenemos un mar de agua donde todo ese mar es debido a la represa Rincón de Bonete, donde contamos con la arena. A veces decimos que el río es barro y esto no sucede acá en San Gregorio. Acá podés ver la arena muy blanca y los médanos de San Gregorio, que tanto lo describe Cacho Lavandera en sus canciones. Contamos con 14 kilómetros de playa, por lo tanto, tú podés venir y estar tranquilo en la playa y elegir dónde querés estar sin estar amontonados. La otra particularidad que tenemos en esta playa es la tranquilidad. Es una playa llana, sin pozos, sin olas. Entonces, es recomendable para la familia con sus niños que pueden venir, estar en la playa tomando mate tranquilamente mientras ellos se están bañando sin ningún peligro. Que es donde, digo, la playa es muy, muy segura para toda la familia, principalmente para los niños. Así que, bueno, los invitamos a que vengan, a que vengan a conocer nuestro pueblo, a disfrutar de las pinturas, a disfrutar de esta hermosa playa y los esperamos a todos por acá. Bueno, disfruten de la puesta del sol, que es muy hermosa acá en San Gregorio y muchas gracias por haber venido por acá. ¡Chau!